Todo esto de las parejas no es para mí. No puedo seguir fingiendo. Lo lamento si tú, ya sabes, te dejaste ir y te enamoraste de mí. ¡Ya volvemos! ¡Cállate, niños! A continuación, increíbles aventuras. Solo en Nickelodeon. Ya están aquí los deliciosos y nuevos episodios del show de Patricio Estrella. Así que disfruta de un desayuno balanceado, un saludable almuerzo, una exquisita cena y, por supuesto, un gran postre. Solo no te excedas. No te pierdas el show de Patricio Estrella. Nuevos episodios. Próxima semana, 4 de la tarde, Colombia, 6 de la tarde, Argentina. Hoy, prepárate, porque los Dondermans... ...están de vuelta. Enfrentarán a los malos. Se enfrentarán entre ellos en una nueva super película. No te pierdas la nueva película. El retorno de los Dondermans. Hoy, 8 de la noche, Colombia, 10 de la noche, Argentina. Nate el Grande... ...vuelve con todo. Con nuevas aventuras en la escuela secundaria. Con increíbles y nuevos movimientos. Con nuevas metas. Muy, muy altas metas. Y con ganas de conocer a alguien. Nuevos episodios de Nate el Grande. Esta semana, sábados y domingos. 9 de la mañana, Colombia. 11 de la mañana, Argentina. En Nickelodeon. Prepárate para la acción. Porque los Dondermans... ...están de vuelta. Lucharán contra el mal. Lucharán contra ellos. Y todo esto en su nueva película. No te pierdas... ...el regreso de los Dondermans. La película. Este domingo, 6 de la tarde, Colombia. 8 de la noche, Argentina. ¿Quieres más increíbles aventuras? No te las pierdas mañana. Solo en Nickelodeon. ¡Hola! Soy Patricio Estrella. Y vivo aquí con...